¿Qué quiere se saca esta cuestión? Porque hace tanto calor, por favor, ya. Entonces, porque aquí, aquí está el hoyito, señor B, y la rusa va a empezar a echar billetes por ahí, usted lo recoge y hace por ella. Y tú lo sacas de rápido. Listo, ya. Es pura para respirar. Ahí paso. Pasiva. Ahí no puedo abrirla. Yo le abro, ya. Está el billete de a cinco, de a diez y de a veinte. ¡Momento, momento! ¡Cuarenta y cinco segundos a partir de ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Y este, Quique? ¡Hasta ahí estamos! ¡Ay! ¿Cuántos billetes juntaste, chicas? Gracias, rusa espectacular. ¿Cuánto eres? ¡Si!